en el vídeo anterior les mostré cómo instalar wordpress en nuestro vps y en este vídeo lo que voy a mostrar es cómo migrar nuestro wordpress a otro vps usando otro dominio o sea en el ejemplo anterior tenemos como dominio aprendelinux.tech y para este ejemplo vamos a pasar todo nuestro wordpress y su contenido para el dominio aprendelinux.com a la izquierda tengo el servidor número 1 donde tengo corriendo actualmente el wordpress del ejemplo y a la derecha tengo el servidor número 2 donde yo voy a poner el nuevo wordpress estoy suponiendo que para este ejemplo ustedes tienen dos vps ok y que en el segundo vps hicieron exactamente lo mismo que hicieron en el primer vps como les mostré a través del curso muy bien entonces lo primero que vamos a hacer antes de pasar nada es ver en el segundo vps como queda la configuración en el caso por ejemplo de nginx vamos a ver qué en el fichero de victua host aprendelinux.conf lo único que vamos a cambiar va a ser el dominio que tenemos aprendelinux.tech y lo dejaremos como aprendelinux.com es lo único que vamos a hacer tenemos que tener una base de datos vacía o sea una base de datos nueva un mysql nuevo instalado vamos a ver si yo muestro las bases de datos ahí tenemos un mysql instalado desde cero como les mostré en el curso anterior y por supuesto debemos tener acceso a nuestro servidor nuestro servidor en este caso tiene como ip en la 192.168.0.2 y tengo que asegurarme que desde el servidor 1 yo tenga acceso por SSH a el servidor 2 ok vamos a ver 192.168.0.2 y aquí estoy ya estoy en servidor número 2 ok entonces qué es lo primero que vamos a hacer una vez que ya tengamos configurado bien el bps2 y listo para comenzar la producción lo primero es hacer una salva de la carpeta de wordpress en el servidor número 1 de la base de datos en el servidor número 1 y de ser posible bueno todo lo que pueda salvar ya sea las configuraciones de nginx las configuraciones que hayamos hecho y que tengamos que pasar para el servidor número 2 como les decía en el servidor número 2 lo único que tienen que hacer es seguir los pasos que les mostré para instalar el bps y no hay que salvar nada más que no sea la carpeta de wordpress y la base de datos ok entonces yo estoy en el servidor número 1 y yo voy a salvar mi base de datos para eso voy a usar el comando mysqldump ok entonces yo les voy a decir que mysqldump menos un root menos p la contraseña para que ponga la contraseña perdón el nombre de la base de datos se llamaba systeminsightDB y lo voy a exportar usando el mayor que a aprendelinux db .sql me va a pedir el password de root y ahí está exportada ya la base de datos en .sql ok entonces voy a pasar ese fichero sql al servidor número 2 y voy a pasar la carpeta de wordpress completa al servidor número 2 usando rsync usted puede usar el método que quieran este para mi es el más seguro es el más cómodo ok vamos allá para ello ejecutamos este comando rsync menos av guión 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 progres para ver la transferencia por donde va la carpeta aprendelinux que está dentro de usr char en ginex html y la basaremos con el usuario systeminsight en el servidor 168 192.168.0.2 para la carpeta de ese usuario para pasar la carpeta aprendelinux de ginex que está dentro de ginex al otro servidor para la carpeta de ginex necesito privilegio de root y como supuestamente yo no puedo entrar como root de forma remota a mi servidor tengo que pasarla para la carpeta del usuario al que tengo el ses ok hay que recordar que debemos poner el nombre de la carpeta aprendelinux con un slash al final porque si no nos copiaría todo el contenido de la carpeta aprendelinux que está en ginex para el home y no dentro de la carpeta aprendelinux ok damos enter ponemos el password empieza a copiar venimos a servidor 2 y si entramos a la carpeta del usuario vemos la carpeta aprendelinux esa carpeta aprendelinux la pasaremos posteriormente para la carpeta de ginex en un minuto ahora voy a copiar la base de datos para ese servidor igual usando el mismo usuario la misma carpeta me pido el password y si vengo acá ahí tengo ya la base de datos y tengo la carpeta completa de mi wordpress básicamente en el servidor número 1 ya no tengo que hacer absolutamente más nada entonces vamos a ver ya estoy aquí lo primero que voy a hacer es pasar la carpeta de aprendelinux para la carpeta de ginex ok yo estoy ya como root en este caso si no estamos como root usamos sudo en fin yo voy a copiarla para que no se pierda nada en el proceso cp-r para que copie recursivamente menos v o sea v para que nos muestre lo que estamos haciendo aprendelinux va para usr-share nginx html está copiando todo ok si entramos a usr-share nginx html ahí tenemos nuestra carpeta le cambiamos los permisos recuerden que el usuario era www-data y básicamente los permisos deben estar bien establecidos porque con el resim debe haber respetado esos privilegios ok entonces este servidor de acá lo voy a minimizar nos centramos solamente en el servidor número 2 y ya pasamos la carpeta aprendelinux que tiene todo el contenido de nuestro wordpress para la carpeta nginx ahora vamos a importar la base de datos ok lo primero que vamos a hacer es entrar a nuestro servidor de base de datos en este caso mariadb ok y vamos a crear una nueva base de datos para poder importar la salva a esa base de datos ok vamos a de hecho tengo que ir a los comandos anteriores vamos a usar los mismos comandos pero para que vean que funciona vamos a cambiar el nombre de la base de datos vamos a ponerle la base de datos ahora aprendelinux db ok aprendelinux db creamos la base de datos creamos el usuario aprendelinux vamos a darle para que no se nos olvide o no vamos a cambiar el nombre aprendelinux ok vamos a darle los privilegios le damos todos los privilegios a aprendelinux db al usuario aprendelinux con la contraseña recuerden que la cambiamos aprendelinux 16 damos enter reiniciamos los privilegios y ya está ahora lo que tenemos que hacer es importar la base de datos para la salva de la base de datos para nuestra base de datos para ello donde tenemos la base de datos en home system inside ahí está el fichero sql aprendelinux db sql lo que vamos a hacer es ejecutar el comando mysql ponemos el nombre de la base de datos que tenemos en mysql aprendelinux db y usando el menor que signo contrario a la exportación o sea vamos a importar no a exportar le decimos que use el fichero aprendelinux db sql damos enter ponemos el password y en teoría ya importó toda la base de datos de la sql a la base de datos nueva que creamos tengan en cuenta que en dependencia del tamaño del fichero sql puede esto demorar un poco más un poco menos ok si yo ahora muestro las bases de datos aquí tenemos aprendelinux db y si muestro las tablas ahí tenemos exactamente nuestra base de datos bien importada de momento no hay que hacer más nada porque tenemos que después cambiar unas cosas en la base de datos y eso lo vamos a ver posteriormente ok ya tenemos nuestro sitio nuestra carpeta de wordpress en la carpeta de nginx ya tenemos ya nuestra base de datos que nos toca ahora pues modificar los ficheros de configuración de wordpress porque recuerden que habíamos cambiado tanto la contraseña como el nombre de la base de datos como el nombre del usuario ok vamos a la carpeta de nginx donde está nuestro wordpress y editamos el fichero wp-config.php aquí que tenemos que cambiar sencillamente cambiamos el nombre de la base de datos aprendelinux cambiamos el nombre del usuario aprendelinux y cambiamos el nombre la contraseña perdón aprendelinux importante importante es no tocar más nada no tenemos que hacer más nada y el prefijo tenemos que dejarlo exactamente igual de lo contrario no va a reconocer la base de datos o sea no hay que tocar absolutamente más nada simple y llanamente cambiar nombre de base de datos nombre del usuario y la contraseña más nada cerramos y guardamos ahora yo voy a probar que mi servidor está funcionando dijimos que la IP que tiene es la 192 168 0.2 yo voy a añadir ese IP a mi fichero etc host porque evidentemente el dominio aprendelinux no me pertenece y no es mío ok digamos 192 168 0.2 aprendelinux .com y esto está en el server 2 ok antes de ver si nuestro sitio funciona recuerde que hicimos un cambio en nginx por lo tanto hay que reiniciarlo cambiamos el nombre de nuestro dominio y hay que reiniciar nginx ok vamos al navegador y apuntamos a aprendelinux.com él va a buscar la conexión y nos muestra exactamente esto ¿por qué nos muestra esto? porque en la base de datos del sitio anterior él no tenía como nombre aprendelinux.com sino aprendelinux.tech ok entonces tenemos que cambiar todo lo que hay aprendelinux.tech dentro de la base de datos ¿cómo lo hacemos? tenemos dos vías para hacerlo una vía fácil una vía un poco más difícil pero fácil también la vía fácil es sencillamente ir a esta página que está acá interconecti.com y en los productos vamos a verlo ellos tienen varios productos para wordpress pero lo que nos hace falta ahora mismo es este que dice search replace div esto lo que hacemos es descargarlo descargamos aquí doyce download versión 3.1.0 o pueden probar con la versión 2.1.0 que era la versión anterior ok una vez que lo bajamos eso está aquí vamos a descomprimir la carpeta ok descomprimimos la carpeta y la voy a copiar ahora mediante rsync para mi servidor aquí está la carpeta y la voy a copiar para systeminside arroba 192 168.0.2 home systeminside y vamos a un nombre más corto y vamos a ponerle replace ya en teoría copio la carpeta y ahí está la carpeta replace esa carpeta replace la vamos a poner dentro de alguna carpeta de nuestro wordpress no recomiendan ponerla en la en la raíz o sea vamos a primero vamos a copiarla para que para explicarle cómo es home systeminside replace la vamos a copiar para usr share nginx html aprende linux ok esta es la raíz completa del sitio o sea la raíz de volpre la carpeta replace está a la altura a la mismo nivel de la carpeta wp-min wp-content wp-include y no es lo recomendable según los creadores de este script entonces lo ideal sería mover la carpeta replace para dentro de la carpeta por ejemplo wp-content o wp-min eso y si es posible con otro nombre ok primero vamos a enviar los permisos a la carpeta replace cambiamos el el propietario vamos a enviar los permisos vamos a ponerle SHMOD 775 para la carpeta replace 775 es un poco permisivo pero esto es solo un ejemplo no estamos moviendo temas de seguridad y vamos a mover la carpeta replace para la carpeta wp-min y vamos a ponerle otro nombre vamos a ponerle cambio ok si entramos a la carpeta y listamos debemos ver la carpeta cambio tiene muchos ficheros déjenme entrar mejor por la consola para moverme mejor con el servidor ok ya estoy aquí si se fijan aquí está la carpeta cambio muy bien ya cuando hagamos esto vamos a nuestro sitio a cualquier navegador y ponemos el nombre de nuestro dominio wp-min y la carpeta cambio esto nos va a cargar esta bonita interfaz bonita interfaz perdón entonces que queremos hacer queremos reemplazar todo lo que diga aprendelinux.tech por aprendelinux.com ok ya él tomó aquí esto no es recomendable a que lo hagan delante de nadie porque como ven ya él toma aquí automáticamente el fichero de configuración de wordpress el nombre de la base de datos el nombre del usuario y la contraseña por lo tanto tienen que tener mucho cuidado delante de quien hacen estas cosas luego vamos a marcar aquí que cambien todas las tablas donde él encuentre aprendinux.tech por aprendinux.com y él tiene otras opciones que no las vamos a usar ahora mismo vamos a solamente a cambiar de una cosa a la otra ok entonces vamos a darle aquí a un DS dry run nos va a mostrar aquí donde han encontrado el en que en que tabla han encontrado lo que quiere cambiar aquí tenemos dos cambios aquí tenemos dos cambios ok eso es lo que hace el fichero dry run vamos a la opción dry run vamos a darle aquí en light run y ya él hizo los cambios que tenía que hacer si yo vengo aquí de nuevo a mi sitio normal aprendinux.com ya él debe mostrarme el sitio como debe ser veamos y ahí está eso es todo ya cambiamos de un dominio de un vps a otro de un dominio a otro y todo está funcionando perfectamente recomendación borrar esa carpeta que se cambia él tiene aquí un fichero que dice un botón que dice let me y tú quieres borrar y dice que ya esto lo ha borrado el servidor ok si volvemos a renta aquí esa carpeta no va a existir si vamos al servidor y le damos un ls-l esa carpeta no va a existir como están viendo aquí y ya de cierta forma aseguramos nuestra interacción de wordpress les decía que había otra forma de hacerlo esta otra forma de hacerlo es haciendo básicamente lo mismo que hace esta interfaz web pero con comandos en mysql los comandos se los voy a mostrar para que sepan como se hace pero no los voy a ejecutar lo primero que vamos a hacer es entrar de nuevo a nuestra base de datos a nuestra base de datos y una vez que estamos ahí vamos a entrar a la tabla a nuestra base de datos del blog que es aprendelino pasamos al comando usa aprendelino de b estando ahí ya estamos viendo aquí las tablas que están ya los cambios están hechos pero en caso no tuviese los cambios hechos entramos a la tabla y ejecutamos estos comandos en este mismo orden que ven aquí en pantalla yo si quiere se los pongo los voy a poner en la descripción para que tengan que no tengan que parar el video y tener que copiar la mano básicamente él va a actualizar la tabla wp option wp post va a actualizar la tabla wp post meta y él va a cambiar todo lo que diga aprendelino.tech por aprendelino.com y eso es todo no hay que hacer absolutamente más nada de todos modos yo les recomiendo siempre usar esta herramienta que está muy bien está muy buena y lo que tengan que tener muy en cuenta es que tienen que eliminarla una vez que terminen de usarla ok y eso es todo por ahora espero que les haya sido útil el el video y nos vemos en la próxima chao chau Gracias por ver el video.